No están llegando imágenes en vivo desde Belgrado, que fue la capital de Yugoslavia. Yugoslavia desapareció en 1989 y ahora es la capital de Serbia, donde padres de familia están esperando noticias de sus hijos afuera de un colegio en donde ocho alumnos y un guardia de seguridad murieron. Las víctimas fueron atacadas a tiros por otro estudiante, un joven de unos 15 años que ya fue detenido. De acuerdo con las autoridades locales, el presunto agresor había estado preparando el ataque durante mucho tiempo y fue el mismo que avisó a la policía. Trascendió que el menor había hecho una lista de sus víctimas. Estamos viendo estas imágenes en Belgrado, allá en Serbia. ¿Sabe usted? Desde la guerra de Bosnia no habían estado en las noticias principales ninguna de las repúblicas de los gobiernos de lo que fue la antigua Yugoslavia. Ahí está, Serbia, lo que es la principal nación de aquella Yugoslavia que desapareció. Gracias. 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 Gracias.